Carlo Acutis, la exposición de los milagros eucarísticos. Carlo Acutis se fue dando cuenta de que mucha gente no asistía a los sacramentos, incluso los domingos, y que no valoraba bien entre muchos la verdadera importancia de la Eucaristía. Fue por ello por lo que tras investigar exhaustivamente y visitar todos los lugares del mundo en los que se había producido milagros eucarísticos, hizo una exposición detallada sobre ellos. Esta exposición ha visitado ya los cinco continentes, miles de parroquias, cientos de santuarios marianos y universidades, y en internet son numerosos expertos y sacerdotes los que la consultan. Muchos teólogos y científicos se preguntan de dónde sacó Carlo Acutis tanta información y tanta sabiduría. La clave está en el amor a Jesús e Eucaristía. Carlo diseñó la exposición porque creía que era una forma efectiva de sacudir las conciencias, despertar a las personas que viven en la Eucaristía como una rutina. Quería sacudir las almas y los frutos estaban allí. Pasó horas y horas preparando los paneles y los escritos. Durante el verano se dedicó a estos en lugar de salir con los amigos. Fue un sacrificio, pero lo dejé hacerlo, también porque no menospreciaba su vida como estudiante. Quería que la gente entendiera la importancia de la Eucaristía. Relata la madre de este adolescente venerable. Son muchas las cartas que la familia recibe concernientes a Carlo Acutis. En ellas hay muchas solicitudes de oración, testimonios con gracias y posibles milagros que la Iglesia tendrá que examinar. También hay preguntas para materiales para catequesis, colegios y parroquias. Son muchos los que quieren contar la obra de Carlo, asegura su madre. Para todos los que quieran ver esta maravillosa obra creado por el venerable Carlo Acutis. Aquí les dejamos el enlace donde los pueden encontrar todos. También es importantísima la trascendencia que tuvo la devoción de San Antonio de Padua en la vida de Carlo Acutis, relacionado con los milagros eucaristos.